¡Tamil! ¡Tamil! ¡Dale! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Tuya, Juana! ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Contraataque! Con Juana el espectáculo está garantizado. Es prodigioso. Con sus terribles más acaban de cero. ¡Es extraordinario! ¡Eres la mejor! ¡Atención! Este es un momento muy importante. Las titulares sirven la pelota. Las sufletes están preparadas. ¡Mía! ¡Tuya, Juana! ¡Preparada! ¡Déjame a mí! ¡No lo lograrás! ¡Ha ido fuera! ¡No hemos ganado! ¡Una jornada de sorpresas! El juego de Juana les está dando moral y se están empleando a fondo en el partido. Puede ganar cualquiera de los dos equipos. ¡Oh! ¡Oh! Aunque cometen algún fallo, nunca les he visto jugar tan bien. Trata de hacer una finta, Peggy. ¿Qué? ¿Una finta? ¿Por qué recurrir a esa clase de trucos? Después de todo, no son más que suplentes. ¡No! ¡No es digno de nosotras! Voy a emplearme a fondo. ¡Tenemos que ganar! ¡Voy yo! El tanto aún no ha terminado. ¡Sami ha conseguido salvar una bola! ¡Increíble! ¡Ánimo, chicas! ¡Arigar! ¡Vamos! ¡Pero estate quieto! ¡Las titulares consergan el saque! Hay que ganar. Si perdemos todos, mis sacrificios habrán sido en vano. ¡Ven, mira la tésima! ¡Ganame! ¡Ya! Peggy, esta es la buena. Sin tanta floritura, puedo rematar tan fuerte como ella. ¿Qué jugada, Peggy? ¡Te la preparo! ¡Va! ¡Juana remata mucho mejor que tú, Peggy! Eso no es cierto. Yo soy la mejor. ¡No marcarás el tanto! Están suspendidas en el aire, desafiando todas las leyes de la gravedad. Bloquearé tu remate. ¡Maldición! Si lanzo con mucha fuerza, ella es capaz de contraatacar. Peggy iba a hacer una cinta. ¡Esa cinta me ha engañado! ¡Cogerla! ¡Córre, Toshimi! ¡Salta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien jugado, Peggy! ¿Por qué? Yo no quería jugar así. No quería. ¡No quería! ¡Me he dejado engañar! Has estado fantástica, Peggy. Eres la mejor. Déjame. No comprendo nada. A pesar de su victoria, las titulares se muestran abatidas. Mientras que las suplentes, por el contrario, saltan de alegría. ¡Jupi! ¡Bien! ¡Bien jugado! La derrota no parece haberles afectado nada. ¿Será esto el mundo al revés? ¿Estaréis de acuerdo en que hoy hemos jugado bien? Lo más importante es que hemos jugado en equipo luchando codo con codo como verdaderas profesionales. Tienes razón, Juana. Pero por desgracia hemos perdido y no tendremos la oportunidad de ser titulares. Despidámonos de nuestros sueños de gloria. No seáis pesimistas. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Lo conseguiremos en otra ocasión. Tendremos que seguir entrenando a tope. ¡Habéis estado formidables, chicas! Y tú, Juana, eres la mejor de todas. ¡Bravo! ¡Habéis! ¡Habéis! ¿No os dais cuenta? El público nos está aplaudiendo a pesar de la derrota. Es incomprensible. Eso prueba que podíamos haber ganado. Estoy emocionada. A pesar de la derrota has conseguido mantener tu ilusión intacta. Te admiro, Juana. ¡Ineptas! Está fuera de sí. Está loco. Estaréis orgullosas, ¿no? Para ganar a las suplentes habéis tenido que recurrir a la finta. No habéis hecho méritos para ser titulares. Encima nos está insultando. Por favor, Juana, déjalo. Vais a dar veinte veces la vuelta al gimnasio. ¡Vamos, moveos! Sí, señor. No es más que un déspota. Perfecto, pásala tres. Vamos a retransmitir la final del campeonato interescolar de voleibol masculino. ¡Bravo, Sergio! ¡Echazan las bolas! ¡Ánimo! ¡Tú ya, Sergio! ¡Eres maravillosa! ¡El saque está en poder del equipo del Liceo Hikawa! ¡Sergio, demuéstrales quién eres! Tranquila. Calma, pura sangre. Eh, vosotras tres. Dejadme oír en paz. ¿Qué te crees? La tele es para todo el mundo. Y con un jugador como Sergio sabes seguro que vas a ganar. El colegio Hikawa tiene todas las posibilidades de alcanzar la victoria gracias a la habilidad de su capitán, Sergio Takiki. Un excelente jugador. ¡Aplástale, Sergio! ¡De nuevo, Sergio, con un lanzamiento fulminante materializa el último punto! ¡El colegio Hikawa ha vencido y consigue el título de campeón del Japón! ¡Bien jugado! ¡Eres el mejor! Enhorabuena, Takiki. Ha estado usted formidable. Formamos un buen equipo. Pero lo siento por ellos. Sé cómo se sienten. El año pasado fuimos nosotros los que perdimos. ¿Por qué están llorando? Después de todo, perder no es tan grave. Mirad, es Mary Takikawa. Mi principal objetivo es conseguir una medalla de oro en las próximas olimpiadas. No hablan más que de conseguir victorias como si perder fuera una deshonra. Gracias y buena suerte, Mary Takikawa. Mientras tanto, querido, usted le expecta. No hay nada más deshonroso que una derrota. veréis lo que voy a hacer en honor de los nuevos campeones. Sí, haz un poco de barra fija. Sí, a ver qué tal lo haces. Ahora vais a ver mi maestría. ¡Por los nuevos campeones! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Sorcio! ¡Hurra! ¡Bravo, Juana! Eres mejor que Tarzán. He cogido demasiada velocidad. No puedo detenerme. ¡Socorro! ¡Socorro! Tranquila, yo te sujetaré. Tranquila. No tengas miedo. No contaba con esto, pero me siento igualmente feliz. ¡Hurra! ¡Por nuestros campeones y la parte de gloria que nos corresponde! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Oh, es Peggy! Sí, es ella. ¿Qué ocurre, Peggy? ¿Tienes algo que decirnos? Tú y Kibby entraréis en el equipo de las titulares. ¿Eh? ¡Ah! Como dices, nos han nombrado titulares. No lo entiendo, sí hemos perdido. Peggy, no nos estarás gastando una broma. No hago más que repetir las palabras de nuestro entrenador. Me da igual lo que creáis. ¡Qué alegría más grande! ¡Es fantástico! ¡Viva! ¡Lo merecéis! ¡Hay que celebrarlo! ¡Viva! He decidido que Juana y Kibby sean titulares. ¿Pero por qué? No entiendo su decisión. Hemos ganado nosotras. Espero que no olvides que soy yo quien manda. ¿Queda claro? Quiero que se me obedezca sin rechistar. Además, a partir de mañana las otras cuatro suplentes vendrán a entrenarse con nosotros. Ve a decírselo inmediatamente. Quiero que seas tú quien lo haga. Esa no es mi función. Para algo eres tú la capitana y espero que cumplas con tu papel hasta el final. ¡Por Juana! ¡Hurra! 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 El almacén del supermercado vaya sitio has ido a elegir. Lo siento, Jimmy, pero es todo lo que he podido encontrar. Nos arreglaremos. Por lo que veo ya he estado preparados. ¡Oh! ¿Los has hecho tú? ¡Galletas! ¡Qué buena pinta! ¡Combiana, Masupi! ¡Bien! Esto es para ti, Sunny. Esto tiene que estar súper bueno. Cuidado, no te vayas a indigestar, Sunny. A ver si adivináis a quién os traigo. Hola a todos. ¡Un hurra por nuestro campeón! ¿Qué haces, Juana? ¿Has visto eso? Si supieras lo orgullosa que me siento de ti, mereces que te dé un beso. Oh, no, Juana. Déjalo para otra vez. ¿Por qué tienes que comportarte siempre así conmigo? No digas eso. Últimamente he pensado mucho. ¿Y has pensado en mí solo como una amiga, Sergio? No lo sé. ¿Qué te ha ocurrido de pronto, Sergio? Me has hecho daño. No puedo revelarte mis sentimientos hacia ti por tu propia... Me gustaría conocer tus sentimientos. Si estáis de acuerdo os propongo un brindis por la victoria de los muchachos, pero también por el pase de Juana y Kibi al equipo de titulares. ¡A su salud! ¡Está buenísimo! ¿Me haciéndolo un poquito más? ¡Está buenísima! Me alegro de que Juana y Kibi sean ya titulares. Sí, estoy convencida de que el entrenador sabe lo que hace. ¿Sabes, Juana? No he llegado a comprender a qué se debe esta promoción. No te preocupes, ya lo comprenderás, Kibi. Es cierto, hay muchas cosas que las comprenderéis más adelante. Sergio no está en casa. Me pregunto dónde estará. Me hacía ilusión celebrar su victoria junto a él. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Durante todo el tiempo que ha durado el partido apenas he podido contener la emoción y mi corazón latía apresuradamente. Seguramente estarías excitada por el partido. Por eso también, pero sobre todo por ti. Yo era la más ferviente de tus hinchas. ¿No es cierto, Kiwi? Todo el equipo te ha aplaudido con calor. Pero hay que reconocer que ninguna de nosotras ha demostrado tanto entusiasmo por ti como Juana. ¿Y bien qué os parece esta pequeña fiesta? No está mal, ¿eh? Todo el mundo se divierte, pero no me parece correcto que os quedéis ahí todo el tiempo. Vamos, ven a bailar, Juana. Juana, ¿por qué no vienes a bailar un poco con nosotras? Así me gusta. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Qué pena, cómo me hubiera gustado que Sergio me acompañara a casa. Actúa siempre de una manera muy extraña. No llego a comprender qué es lo que siente por mí. ¿Eh? Pero si es él. Y estoy segura de que ha venido expresamente por mí. ¡Sergio! ¡Oh, no! Esto te sirva de lección. ¿Se puede saber por qué la tomas conmigo? Yo solo he venido a traerte la cartera. ¿Mereces que te la haga tragar por corto mental? Me la había dejado olvidada a propósito. Para que me la trajera, Sergio. Si quieres también te traigo a Sergio enseguida. Ese pobre torpón de saburo no da una. Como si no tuviera ya bastantes problemas con Sergio. Pero me lo va a pagar todo muy caro ese retrasado mental. ¿Qué es lo que he hecho ahora? Sergio, te lo ruego, perdóname. Déjame tranquilo. Déjame que te lo explique todo. No quiero oír tus explicaciones. Solo quiero pedirte perdón. ¡No! ¡No! ¡Uy! No soy capaz de arreglar su chaqueta. Por favor, Juana, ¿me escurras la camisa? Con mucho gusto, Sani. Espero que ahora estés satisfecho. Sí, gracias. Sergio. Me gusta mucho jugar con los niños. Es la primera vez que estoy a solas con él. Y bien. ¿En qué piensas, Juana? ¿Esto qué piensas hacer el año que viene? Bueno, tengo la intención de matricularme en la escuela superior de Quito. Hay un buen equipo de voleibol. En ese caso yo también me matricularé en Quito. No quiero separarme de ti. Juana, debes saber que... Seguramente va a decirme que me ama. Lo siento, no puedes matricularte en Quito. Es una escuela de chicos. Ahora tengo que marcharme. Sergio. ¿Se lo digo o no? Sergio, contéstame francamente. ¿Cuáles son tus sentimientos hacia mí? Tengo necesidad de saberlo. Juana, ¿de qué estás hablando? Hablo de que ya es hora de que expresemos lo que sentimos el uno por el otro. Pero... Supongo que no estarás ciego y te habrás dado cuenta hasta qué punto me importas. Juana. Oh. Eres una persona extraordinaria. Cuanto más te conozco, más confío en ti. Hemos pasado juntos momentos inolvidables con una pasión común, el voleibol. Un deporte que para nosotros es lo más importante y al que debemos dedicarnos en cuerpo y alma. Sé que jugar a voleibol significa mucho para ti. Y por eso me gustaría que siguieras jugando con el mismo entusiasmo. No me decepciones. Eres mi amiga más preciada. Lo siento, pero yo necesito mucho más que tu amistad. Juana, creo que te equivocas al subestimar nuestra amistad porque es algo muy importante para mí y no quisiera perderla por nada del mundo. ¡Déjame! Soy idiota por creer que me ibas a decir otra cosa. Deberías intentar comprender que si te digo todo esto lo hago únicamente por tu interés. Y si bien hoy no me comprendes, espero que lo hagas algún día. Y si prefieres olvidarme, estás en tu derecho. Pero por favor, te suplico que sigas amando el voleibol. No te entiendo. ¿Por qué? Ya lo entenderás algún día. ¿Por qué no me dices lo que estás pensando? ¡No tienes derecho a tratarme así! Juana. ¡Déjame! Es cruel verse obligado a ocultar los propios sentimientos. ¡Vuelve, te lo ruego, Juana! ¡Te amo! La amo. ¿Por qué tengo yo que sufrir tanto? ¿Por qué? Sabía que esto tenía que llegar tarde o temprano, pero no ahora. Dime quién ha llegado. Estaba dormido. Él tiene razón. Mi destino es jugar al voleibol. Pero no pienso renunciar ni al voleibol ni a Sergio. Estaba dormido. Estaba dormido. Estaba dormido. ¿Por qué? Estaba dormido. ¡Suscríbete al canal!